¡Fuera de Santo! ¡Vamos! ¡Pobla la tierra! ¡Adoinantinol! La tierra está llena de tu gloria Los montes de clara en tu ojo ¡Dile! Las aves del cielo cantan santo La naturaleza adora el pecado ¡Santo! ¡Santo! ¡Tú eres santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Tú eres santo! ¡Santo! 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 ¡Gracias a los signos! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Santo! 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 ¡Gracias a los signos! ¡Gracias a los signos! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Estamos gloria! ¡Vamos con tus hermos! ¡Gracias! ¡Gracias! La tierra está llena de tu gloria Porque te caes Sabes del cielo cantar santo Naturaleza aborrechada Belén ... Tanto, tanto, tu es el. Grata, gloria, gloria, el tramo de morir. Well, it's the ando, 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 ando. ¡Vamos! Pato ... Pato Vamos sumigo Vamos, vamos Recupertamos Conditos Conditos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Hawailes cuc poop Podía acá estarlo Dignos, dignos, estamos dignos, gloria, gloria, estamos gloria Un aplauso fuerte a Jesús